Buenos días, nosotros somos el Colegio Abilingüe Quetzal y les venimos a hablar sobre la campaña ecológica que se realiza en la escuela. Tenemos varios de nuestros compañeros que vienen a explicar lo que ellos hicieron. A continuación pasará a Diego a explicarnos lo que él realizó durante la campaña. Bueno, comienza a platicarnos. Bueno, en la campaña a nosotros nos tocó realizar objetos que pudiéramos usar cotidianamente o que nos pudieran servir con papel. Por ejemplo, hicimos separadores a base de hojas de periódico o revistas. Por ejemplo, esta que es un separador a base de hojas de revista. Con el tallo se lo hicimos con alambre. Esto nos ayuda ya que en vez de tener tantos revistas o periódicos amontonados, podemos utilizarlos de provecho. También hicimos bicicletas a base de periódico o los papel que nos dan en las tortillas. También a estos separadores que los hicimos a base de lo que eran los cartones de las pastas de dientes. También hicimos un dulcero con frascos que ya no usáramos. También hicimos macetas con las botellas y eso fue todo lo que hicimos. Bueno, te he entendido que estos materiales los sacan de lo que ya no necesitan en la casa y como alrededor. ¿Cuánto tiempo te tardas en hacerlo? Unos 10 minutos máximo. Sí, bueno, esto tengo entendido que es para favorecer al ambiente, porque esto está hecho de plástico, de PET, y también los separadores, ¿no? Y a la vez te pueden servir. Bueno, ¿esta idea de dónde te surgió? Bueno, las fuimos encontrando y se nos ocurrieron doblarlas y todo. También puede ser como para un regalo, por ejemplo. Bueno, muchas gracias, Diego. Gracias a ti. Bueno, ahora pasarán mi compañera Jocelyn, que ella tiene una idea muy, bueno, muy grande y muy, ¿cómo se dirá? Muy creativa, con cosas que ella puede usar a diario y se las quitó o las recolectó. Perfecto. Bueno, ya. Hola, Alexa. Hola, tú que hiciste las cremas, ¿no? Sí, así es. ¿De dónde te surgió la idea? Bueno, mi mamá cada mes tira un paquete lleno de envases de cremas que ya no utiliza y a mí se me hace un desperdicio que las tiren así como así. ¿Nos podrías mostrar los productos? Sí, claro. Esta es una crema que elaboramos en el laboratorio del colegio. Ok, aquí tenemos otro que son de diferentes tamaños, como ustedes pueden ver. Y aquí tenemos un gel antibacterial. Bueno, esta es, puede ser muy visionario, ¿no? ¿Tú piensas continuar con esta? ¿Y qué materiales utilizaste? Bueno, utilizamos vitamina E, colágeno, elastecilina, esencias naturales de flores, ya que esto permite que se degraden más rápido y así no contaminamos tanto al medio ambiente. Bueno, veo que tienes muy presente el medio ambiente. Gracias por platicarnos sobre tus productos. No, a ti. Bueno, también a continuación pasará a mi compañera Paola que les explicará lo que ella hizo para contribuir al medio ambiente. Bueno, yo hice unos portalápices que son reciclados porque están hechos de botellas de PET de diferentes tamaños, como por ejemplo de botellas de un litro y de 600 mililitros. Los puedes guardar tus lápices, gomas, colores, todo lo que necesites. Y hay de diferentes tamaños por si necesitas plumones que están más grandes o lápices más pequeños. ¿Y esto fue tu idea? Sí, también unas compañeras, Jania y Valeria, también Dayana, hicieron unos focos. Estos focos que son como macetas para las plantas y sirven, estos focos la gente los tiraba porque ahora ya la mayoría usa ahorradores. Y en vez de tirarlos a mí, yo les dije a la gente que por qué lo hacía. Me dijo que por qué ya no les servían. Yo les dije que si se lo podían regalar, que si me lo podían regalar para poder usarlo como otra cosa. Y lo único que necesitamos fue una tapadera de botella, un foco, adornos para pegarle afuera del foco, tierra, agua y semillas o una planta. ¿Y alrededor de cuánto tiempo te tardas? Para los portalápices me tardé acerca de media hora porque tienen que secarse. Porque tienen que secarse. Y los focos fue acerca de 20 minutos. Bueno, muchas gracias. Esta idea puede ser muy útil para todos los que nos están viendo, ya que las pueden regalar en fiestas y no tienen que gastar tanto dinero. Y a la vez ayudamos al ambiente. Gracias, Paola. Gracias, Alexa. Bueno, también a continuación pasará a mi compañera Fátima que les explicará lo que ella hizo. Hola, buenos días, Alexa. Buenos días, ¿tú qué es lo que hiciste? Bueno, pues esta vez yo traté de hacer latas recicladas como alcancías para cuidar el medio ambiente. Y todo lo que ocuparon, lo ocupé con materiales que estaban en mi casa. Por ejemplo, limpia pipas, papel, foamy, pinturas y estambre. Ah, y por ejemplo, ¿tú, lo, bueno, tus ideas surgieron de tanto que ves, por ejemplo, a la gente que lo tira o solo estás pensando? No, pues yo vi que muchas gentes tomaban sus refrescos y lo tiraban. Y pues entonces un día vi tantas latas amontonadas y decidí agarrar una e inventar hacer algo con ellas, justamente para reciclarlas. Ah, bueno, esto se ve muy divertido. También se puede usar como una actividad y aparte pintas. Sí, es muy divertido. Ah, bueno, gracias por platicarnos de lo que tú has hecho. Sí, de nada. Bueno, también hay que tener en cuenta que el reciclaje es muy importante, ya que sin él los desechos, algunos son tóxicos y dañan al medio ambiente y la capa de ozono. Se puede clasificar, como aquí vemos, el reciclaje de plásticos, de metales y de vidrio, también de cartón. Bueno, a continuación pasará mi compañera Frida a explicarnos lo que ella quiso hacer. Adelante, Frida. Bueno, pues lo que yo hice son unas bolsas con discos de LP, que aquí la finalidad era reutilizarlos, porque son cosas muy viejas que ya la gente no utiliza. Y por lo general los tiran a la basura y pues ya no se pueden escuchar y los convertimos en algo útil y como pues la moda vintage está regresando y todo eso. Bueno, bueno, eso es muy buena idea porque estás combinando el ambiente y a la vez la moda. ¿Esto fue tu idea o lo viste en las revistas que estaba regresando? Bueno, pues es que fue de varias, porque las revistas son distintas, pero la idea es de otros lados y solo yo la confeccioné a mi modo. Ah, bueno, ahí estás reflejando tu estilo y estás juntando todo lo que has visto. Muchas gracias y a esta innovadora idea también hay que seguirla fomentando. Gracias, Frida. Bueno, también el reciclaje es muy importante, ya que aproximadamente cada persona produce dos kilos de basura al día, pero de los cuales se puede reciclar el 11%. Muchas personas no lo saben, pero esto es muy importante, ya que sin ello estamos dañando nuestro medio ambiente. Por ejemplo, se ha dicho que en varios océanos y mares están muriendo varias especies gracias al calentamiento global. Bueno, a continuación pasará a mi compañero Omar a explicarles lo que él ha elaborado. Buenos días, ¿tú qué has hecho? Hola Alexa, bueno las plantas medicinales son fundamentales para México, ya que son parte de la cultura mexicana y nos ayudan a nuestra salud. Nosotros, bueno, con esas plantas y las medias reutilizadas de nuestras madres que desecharon, les metimos semillas de manzanilla, que son plantas medicinales, como el epazote que te ayuda a la desparasitación y como la manzanilla y como la manzanilla que te ayuda en el dolor estomacal. A estas plantas, cuando les echas agua y germinan, las semillas crecen y se pueden utilizar para hacer té. Bueno, ¿y tú de dónde, cómo se te ocurrió hacer esto? ¿Lo hiciste en colaboración de otros compañeros? Sí, mi compañero Miguel y Efraín me ayudaron porque había muchas medias en la basura de nuestras mamás y las reutilizamos. Bueno, sabemos que este material que está hecho de plástico y poliéster y varios otros materiales es muy difícil de que se desintegre, por eso hay que ocuparla de manera que no afecte al ambiente y a la vez divertida. ¿Y tienes algo más que decir? No, eso es todo. Bueno, gracias. También quisiera hablarles más de la campaña ecológica, esto se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio Quetzal, que está ubicado en Sur 20, número 315. Aquí bajo la supervisión de la Miss Elena Plácido Jurado de Biología, ella nos instruyó para hacer esto y pues esto es todo lo que se logró mediante la campaña. Bueno, a continuación pasará mi compañera Melissa a explicarnos cómo ella ha reciclado las cosas. Hola, bueno, mis compañeras Carolina, Fernanda y yo hicimos las manzanas para reciclar y ayudar al planeta, estas sirven como dulceros o adornos, esto fue, las hicimos porque la mayoría de las personas o nuestros familiares tiran muchas botellas sin saber reciclarlas. Bueno, esto tengo entendido que tú lo encontraste en la calle tirado o en tu casa. En mi casa más y en la casa de mis amigas también, porque nos decidimos a eso porque como nuestros familiares toman muchos envases con líquidos, con muchas botellas, las tiran y pues nosotros vimos que tenían una utilidad de reciclarla. Bueno, ¿esto también es el papel reciclado o dónde lo encontraste? ¿O todo es reciclado? No, estas son botellas, nada más por dentro las pintamos y pues por dentro las abrimos y puedes guardar cualquier cosa. Bueno, se ven muy… hasta parecen reales. Bueno, gracias. Bueno, vale la pena recalcar que la escuela siempre se está llevando a cabo una campaña permanente de recolección de PET, hay un contenedor donde tú puedes ir a tirar las botellas de PET y al final te dan una recompensa. Bueno, esto no solo es en las escuelas, también se puede llevar a cabo en otros lugares. Por ejemplo, luego hay recolectores de plásticos, vidrios y si en tu escuela no realizan eso, tú puedes ir a dejarlo ahí o entregárselo a quien recoja la basura. Bueno, a continuación pasará mi compañera Fernanda a explicarnos lo que ella hizo. Bueno, yo hice estos monederos, corté la parte de abajo de la botella y agarré un cierre de un pantalón viejo y los pegué y ya sea que puedes utilizarse como adorno o… o como… ay, ¿cómo se dice esto? Ay, como alcancía. Ah, bueno, y esto… ¿cómo se llama? No sé cómo explicarlo, pero me refiero a que si es muy tardado o muy costoso hacerlo. No, las botellas las agarré de la calle, bueno, de las que iba encontrando. Bueno, muchas gracias por tu explicación. Sí, gracias. Bueno, también a continuación pasará mi compañera Paola a darle una conclusión de lo que ha observado. Bueno, es muy importante que reciclen cosas también separando la basura en inorgánica y orgánica. Y de lo que puedan rescatar, reutilizarlo como les han enseñado mis compañeros. También pueden seguir ustedes el ejemplo haciendo cosas que son en realidad muy sencillas y ayudan al planeta. Y pueden servir de adorno y la verdad se ven muy bonitas. Así de que los invitamos a que nos ayuden a reciclar y para salvar a nuestro planeta y que sea un mejor planeta. Gracias. Pues qué tal, las posibilidades son infinitas, sobre todo cuando se combinan juventud y creatividad como lo hacen los alumnos de secundaria del Colegio Quetzal. ¿Cómo te sentiste en este programa? Bueno, pues muy bien, me gustó que nos dejen expresar, que nos dejen expresarnos así para decir algunas cosas. Bien, déjenme decirles que Alexa al principio estaba súper nerviosa, pero obviamente pues la juventud se impone. Y hicieron un muy buen trabajo. Alexa, ¿cómo te sientes tú participando en estas acciones de cuidado del medio ambiente? Pues muy bien, porque cada… bueno, al saber también que es muy fácil, pues no me quita gran parte del tiempo. Y sé que estoy cooperando para que el planeta sea un lugar mejor. Sobre todo porque es nuestro futuro, no sólo de los jóvenes, ¿verdad? Sino de todos los que habitamos este planeta. Déjenme decirles, comentarles y saludar a las escuelas que nos están acompañando. Está con nosotros la secundaria técnica 7, la 30, la 71, la 73, 103, 120, 21, 43, 75, 88, 63, 62, 3, 38, 6, 98, 78, 22, 26 y 84. Saludos, muchas gracias por acompañarnos. Pregunta la técnica número 15. ¿Qué los motivó a hacer estos productos? Bueno, al ver que todos estos productos son tan cotidianos y no se ven… bueno, se ven diariamente. Es muy fácil y sin ninguna campaña tenemos que hacer eso, lo puedes emprender tú sola. Bueno, porque en las escuelas los maestros siempre estamos motivando a los chicos, pero como tú lo dices y creo que está muy bien dicho, no necesitan ustedes de ningún tipo de presión o de estarlos organizando, sino que ustedes mismos pueden hacerlo excelente. La técnica 100, ¿quién los asesoró? Ya habían comentado, ¿no? El nombre de su maestra. ¿Cómo se llama su maestra? El nombre de su maestra es Elena Plácido Jurado y pues me gustaría que viniera para que la conocieran. El público la aclama, maestra. La maestra, déjenme decirles, no quería que se viera en la cámara, pero es un gran trabajo, usted creo que los impulsa, los motiva, ellos ya después se van solitos, pero este inicio es muy importante. Claro, es importante porque a ellos se les motiva a realizar un trabajo que contribuye al medio ambiente y como usted bien dice, uno les da la propuesta, uno les enseña a que cuiden el planeta y ellos solitos se mueven solos, ellos investigan, ellos tienen la inquietud de poder hacer las cosas y pues uno les da ese empuje. Claro, el hecho de que ellos tengan la inquietud y no siempre seamos cuadrados en decirle, no, eso sí se puede, eso no se puede, eso sí se puede utilizar, esto no. No, ellos simplemente trajeron sus cosas, hicieron el trabajo y pues este es el resultado, ¿no? Excelentes chicos en los cuales nos da gusto que estén preocupados por el planeta y por el medio ambiente principalmente. Claro que sí, dice la técnica 62, felicidades niños y niñas y niños, hicieron cosas geniales, ahorita vamos a invitar a pasar a todos para que vean todas estas caritas preocupadas y propositivas. La técnica 5, la 92, la 16 y la 20, bravo, qué buen uso de estos materiales, qué creativos, la 116, felicidades, son muy creativos, las 6, fomentan el cuidado del medio ambiente creando cosas muy originales. La 43, felicidades por estas grandes ideas, la 88, ¿cuánto tiempo se tardaron en realizar los objetos? ¿Es muy difícil hacerlos? No, no, todo, bueno, en general todo es de menos de 30 minutos y lo puedes conseguir en cualquier lugar. A mí me encantó este, yo no sé si este, ustedes opinen lo mismo, pero miren este, original, sencillo, yo no soy buena para las manualidades, pero creo que este sí me sale. Además, muy práctico, creo que aquí podemos guardar muchas cosas, combinando varios materiales. Bien, tenemos el comentario de la técnica 24, felicidades, son muy creativos a la hora de cuidar el medio ambiente, se divirtieron mucho, ¿verdad? Sí, fue muy divertido y más con pues muchos amigos y compañeros que nos ayudaron a elaborar todo esto. Porque no solamente son ustedes, es toda la sección de secundaria. Sí, muy bien, las 56, buenas ideas chicos, felicidades y bien, bueno, ya estamos terminando este programa de el Colegio Quetzal que nos acompañó el día de hoy. Yo sí quiero invitarlos a todos aquí, muy ganaditos, apretaditos, cabemos, pásenle por favor, de este lado, por favor. Nos vamos recorriendo para que vean todo el equipo de trabajo, la maestra, no se salva maestra, véngase para acá. Hagan doble fila, así como los peceros, no, doble fila y cabemos todos. Bien, sí nos da vos, ¿verdad? Ok, bueno, pues yo quiero agradecer al Colegio Quetzal, a la maestra por su participación, que no sea la última vez que vengan, este espacio de ustedes con más proyectos, con más ideas y este, bueno, pues yo quiero que le demos un fuerte aplauso. A todos ustedes que nos acompañan, comunidad de escuelas secundarias técnicas, no se vayan, tenemos un gran programa. A continuación viene él, un invitado especial, un investigador del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional. Yo confieso que de matemáticas, no sé nada, no me acuerdo. Nos va a venir, por favor, a recordar algunas cosas que ya hemos olvidado. A continuación, el doctor Francisco Berlanga y los representantes del Fondo de Cultura, me equivoqué en el nombre, ¿es correcto? Ricardo, perdón, Ricardo Berlanga y este, Vero Fuentes, Horacio Alcalá del Fondo de Cultura Económica, en unos momentos más. No se vayan, regresamos rapidísimo. Mi nombre es Susana Argueta, aquí en DGSTV. Adiós. 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 Gracias.